hasta habían tres falsos para llegar hasta allá al río y una vez pollo me llevó y cuando vinimos que fue la que me fui en chuco porque yo allá allá me fui a bajar y me bajé ahí porque vi la casa de la familia de elba y me vine por aquel callejón cuando apareces ahí como que otro mundo entonces entonces sí ahora venimos acá y nos paramos y vemos y ahora vemos bien diferente bastante diferente y luego si por caminamos por toda la calle llegamos hasta allá donde está la presa la piscina está bien diferente bastante diferente entonces está previamente irreconocible la gente como digo o gente que se ha ido para eeuu y ahora viene y vienen acá y ven y ven muy bonito la verdad y pues gracias a dios que nos que nos que nos ha bendecido hasta el día de hoy nos ha provisto y pues ahora pues está podemos decir que en términos en términos generales de forma directa o indirecta todo el caserío de las delicias el quebracho y sus alrededores ha cambiado muchísimo bastante 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 porque ahora si ustedes ven tal vez porque tienen sus canales o porque los han visto porque han vendido por como sea pero si se mira bastante progreso aquí muchas personas y vamos a las ayudas sociales que se han hecho la última vez que la contamos fueron como 45 parece que contamos como 45 hace como año y medio dos años contamos las ayudas sociales que se han hecho pero si ahora contamos de ir para acá faltan todas las nuevas si el trabajo que se ha provisto de trabajo a muchas personas que no se miran los vídeos pero que han estado trabajando acá trabaja en el campo trabajan construcción y si han sido parte de todo esto nos ha cambiado la vida también a los suscriptores porque para nosotros ha sido una gran ayuda el poder verlos a ustedes cuando tenemos problemas es aquello de que nos ponemos a verlos a ustedes y nos cambia el ritmo de la vida y eso no pasa solo con unos cuantos pasa con montones de suscriptores yo veo que agradecen si el canal esté funcionando si ayudado de terapia para mucha gente que ha estado incluso ya en enfermedades terminales y ustedes nos regalan felicidad a todos y como dice por ahí el tiempo de la pandemia también fuimos como una salida también a ese encierro que vivimos nosotros pasamos en cuarentena eso es lo que más me gustó de todo pero en el momento no te gustaba sí porque nos levantábamos y que era chido y no hacíamos lo que era nada no cuando fue la cuarentena también pero no se quedaron unos no más y otros no se quedaron en bolsa jajaja jajaja ajala la práctica aquí aquí y y ay pobrecita va entonces la verdad que como dice charlie hemos ido terapia hemos servido de terapia hemos servido de de compañía hemos servido para caer mal hemos servido para para levantar los ánimos a muchas personas para darle una nueva esperanza de vida para decir bueno miren como son ellos de felices y tal vez no tienen hemos ayudado entonces pero sea como sea son siete años y siete años son siete años siete años no es como decir a un mes dos meses un año son siete años por eso le pedía yo les decía yo imagínense que tienen un niño de siete años y usted ya lo va a ver bonito así como está la sofi de pey 7 imagínense entonces son siete años y gracias a dios gracias a dios que aquí estamos todavía que uno ya se fueron sí pero que otros han entrado también y seguimos siendo el salvador 4k seguimos siendo la plaga y esto va a continuar así verdad mientras 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 yo lo permita puede hacer que el día de mañana no está aquel o no está aquella pero puede hacer que esté otro y si no pues nos vamos a ir reduciendo en grupos pero como dije yo temprano aunque sea que 10 estemos siempre vamos a hacer el salvador 4k no es parte de eso o sea usted siempre ha dicho es como que te vas vos te vas el otro lo que sea nadie es indispensable y eso lo hemos notado obviamente se han ido muchos y usted dice va a entrar esta persona en reemplazo de aquel pero nadie reemplazo porque no reemplazo de a reemplazar el no el personal de reemplazar en la persona el espacio pero lo que le quiero entender es que nadie es indispensable pero nadie es reemplazable exactamente yo si me voy nadie me va a reemplazar aunque sea con mi modo horrible con lo que yo tenga de malo pero nadie me va a reemplazar y así tenemos los dales que no está tan lejos si la gemela sí 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 mientras dios me preste vida y yo esté acá no importa quién se vaya o quien venga siempre vamos a crear contenido pero digo mientras dios me preste vida y salud de todas maneras soy yo el que grabo entonces con uno u otro porque yo siempre he dicho los que llegan acá prácticamente el personaje que ustedes que la gente conoce cuando se salen se creó en el 4k por ejemplo mickey la wendy se salieron tienen su canal pero el personaje mickey la wendy no no deja de no deja de ser mickey la wendy 4k entonces siempre lo he dicho yo el apellido 4k de que estaba en 4k entonces cualquiera que tenga su propio canal la mónica el mickey la wendy y nano la chiqui la chiqui la diana que más choco ahora la niña lidia mata que tuvo su canal lo que tienen su canal todos 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 jajaja todos llevan el apellido 4k y eso no se lo van a poder borrar mientras estoy metido en las redes sociales yo estoy en un colectivo hay en san salvador bueno estaba en un colectivo que se llama lágrimas de risa va entonces este cada quien tiene su nombre de artístico de personajes y entonces todos ahí siempre me molestaban va vos andate para el 4k me decimos los 4k me decían y todo antes de entrar mucho antes de entrar al canal va y entonces cuando abrí mi tiktok ahí te pide una descripción va y me quedé así yo que pongo va y le puse yo el que salía en el 4k y ahí ve a mi tiktok así dice el que sale en el 4k para allá si no sé qué más y me quedé así y esperándose yo no te voy a arruinar los shows en tu momento brillante es que a mi me gusta arruinar los shows le cae más le cae más no yo creo que es otra cosa pero tipo tipo la ves y el tico que huele que huele jajaja esa relación de la ves y nombre me recuerda a mí y nano solo peleando jajaja jajaja en el caso de ustedes es diferente vos ahorita no querés a tico en cambio yo cuando yo iba a la escuela yo quería a nano y él no me quería a mí después cuando me vio así ya más bonita y así ya quería venir conmigo y mira yo no le hice caso cambiaron los papeles que sufrimiento tiene el joven no ahora no pero en su tiempo si en su tiempo si no creas no no llegó a afectarse bastante por lo que la no una cartulina así donde decían a él y si lo que y lo quieres intentar conmigo y no fue con unos mariachis no fue con unos mariachis no no si todavía todavía está hace poco todavía está hace poco para uno y aunque uno pueda hacerlo dibujarlo de mil colores pero si al final terminas cayendo terminas cayendo pero la verdad es que si mucha gente que ha salido del 4k y que fue ha crecido y todos también nosotros que estamos agradecidos 7 años de tantas pruebas hemos llorado hemos reído hemos hecho tantas cosas que hemos vivido que por unos días venía que quiere y si ni siquiera venía para acá ni siquiera para acá venía a muchos de las abiertas se les ha abierto oportunidades estando acá en el 4k la verdad que sí a todos de darse a conocer de que los conozcan y ya con el simple hecho que lo conozca mucha gente ya pueden no sé qué sé yo independizarse a hacer cualquier cosa dedicarse a algo pero al menos ya van a tener un público que ya que y que lo sigue y que lo conoce y eso ya es como como un colchón como una base para emprender cualquier tipo de cosas aparte de eso pues la mayoría de acá levante la mano todos los que ya saben manejar tienen licencia de conducir entonces imagínense algo que prácticamente me ha tocado estarles obligando a muchos a la fuerza no pero igual a usted lo impulse también hacerlo porque si no de parte de ustedes pero igual lo impulse le dice si no tienen nada yo les presto pero pero vayan si a todos no bueno si rogar sí porque a mí no me ha robado para mí tampoco ajá